¿Cómo no entender el dolor y cómo no entender la protesta de estas mamás? Y el colectivo Voz de los Desaparecidos protestó ayer por las madres de familia que viven en incertidumbre tras meses e incluso años sin poder localizar a sus hijos. Este colectivo, Voz de los Desaparecidos, es poblano. Se le han sumado otros estados de la República, pero su origen lo tiene en Puebla. Primero ofrecieron una misa en las afueras de la Fiscalía General del Estado de Puebla y posteriormente marcharon por el Boulevard 5 de Mayo. La movilización se dirigió a Casa Guayos, sede del gobierno estatal, a la que llegó cerca del mediodía y posteriormente el grupo de manifestantes utilizó estructuras metálicas para cerrar el Boulevard a la altura de San Francisco con la finalidad de visibilizar a la sociedad su inconformidad, su tristeza y sus exigencias. Yo llevo seis años buscando a Nadia. Ella desapareció en el 2017 y yo me junté, me uní al colectivo en el 2018 y este 10 de mayo pues no tenemos nada que festejar, sino que exigimos tanto a Fiscalía como a la Comisión de Búsqueda que hagan búsquedas reales y pues justicia y verdad por nuestros desaparecidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!